hola chicas como estáis en este nuevo vídeo os traigo ideas para combinar las últimas tendencias de pantalones de moda y también para que tengáis una idea en lo que en pantalones se lleva actualmente son pantalones como vais a poder ver algunos rectos otros también ligeramente acampanados cinturas altas pinzas muchos muchos estilos de última tendencia para el 2022 bueno que los hemos visto todo el 2022 y se van a seguir viendo el 2023 los colores veréis que son muy muy distintos y también algunos estampados los jeans en fin mucha mucha variedad para que encuentres los que te gusten los que te sienten bien porque el pantalón es una prenda muy muy peculiar no todo tipo de pantalón nos sienta bien a todas las mujeres a todos los cuerpos por eso que un pantalón por muy tendencia que sea o muy moda si no nos sienta bien a nuestro cuerpo mejor llevar los clásicos los de siempre los de toda la vida yo tengo pantalones de hace muchos muchos muchísimos años y los sigo llevando pero son de estilo muy muy atemporal clásicos de cintura media y la verdad es que me sientan muy bien viendo todos estos modelos la verdad es que también os diré que hay algunos que me encantan y seguro que si voy de tiendas me probaré alguno si realmente me veo favorecida con ellos y me sientan bien quizá adquiera uno pero si no seguiré utilizando los que ya tengo en mi armario pero bueno está bien estar informada de las últimas tendencias de lo que se lleva y de las posibles combinaciones que podemos hacer con ellos aquí tenéis muchísimas ideas algunos ciertos que ya se habían llevado hace años la moda es cíclica todo se recicla y todo vuelve por ejemplo yo recuerdo de jovencita muy muy jovencita quizá con 15 16 años se llevaban muchísimo los pantalones de pinzas y muchos de los que estoy viendo en el vídeo me recuerdan algunos que yo ya había llevado las que paséis de 50 años como yo seguro que también habéis tenido pantalones de ese estilo incluso cuando erais más jovencitas aquellos acampanados con unas campanas enormes que quizá esta temporada no se llevan tan tan acampanados como los habíamos llevado en la época de quizá 70 80 ahora quizá hay más tendencia a pantalón estilo palazo algunos sí que cierto ligeramente acampanado pero no tanto como se habían llevado pero como veis las tendencias son varias no solamente se llevan los palazos y acampanados también hay estilo pitillo y algunos más rectos y por supuesto en las tiendas siempre vais a encontrar los clásicos los atemporales estos que no van a pasar nunca nunca de moda también se llevan muchísimo los pantalones tobilleros yo personalmente prefiero que sean más largos algunos son bastante holgados como podéis ver otros se cambio con pinzas pero más ceñidos más estilo pitillo en fin chicas hay muchos muchísimos modelos de pantalón cierto que cada vez las mujeres tenemos más tendencia a utilizar pantalones que faldas o vestidos los vestidos y faldas son prendas muy muy femeninos pero no sé por qué los utilizamos menos al menos la mayoría de mujeres y yo me incluyo en una de ellas utilizo mucho más pantalón que faldas o vestidos Bueno faccionistas hasta aquí el vídeo de hoy espero que se haya gustado y hasta el próximo vídeo